Dinastía Pedraza Y es hora de ponerme a navegar en los mares del olvido Y es tiempo de buscar otro querer y llenar este vacío Y es tiempo de buscar otra ilusión que se lleve de mi alma Las joyas que dejó tu falso amor heridas del corazón Voy buscando un corazón que se lleve este dolor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Voy buscando un corazón que se lleve este dolor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Y es hora de ponerme a navegar en los mares del olvido Y es tiempo de buscar otro querer y llenar este vacío Y es hora de tener otra ilusión que se lleve de mi alma Las joyas que dejó tu falso amor heridas del corazón Voy buscando un corazón que se lleve este dolor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Voy buscando un corazón que se lleve este dolor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Lo en los brazos de otro amor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Quiero ver de nuevo el sol en los brazos de otro amor Gracias.